La cita se la preparé yo, y es una cita sorpresa. Bueno, écheme las luces. ¡No, no, no, no! Luces de antro no. Luces fijas. Bueno, ¿y qué me preparaste? Ay, pues a ver, adivina. ¿Me preparaste hamburguesa? No, algo mejor. ¿Con una empanada argentina? Vamos para adentro. Me dio mucho gusto ver la cara de Roger sorprendido. Creo que sí funcionó esta sorpresa. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Siempre voy a querer un cargador. Me había perdido. No, Roger, mira lo que te preparé. No, 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 estoy jugando. No, mira, qué rico, rollitos crudos con piña. Es jamón serrano, Roger. Totopo, a ver, están pasados, pero gracias. No, se la rifaste. Muchas gracias. Sinceramente, me sorprendió bastante con una entradita, jamoncito acá muy bueno. Jamón rico, jamón crudo. La segunda etapa fue una cena súper romántica llena de sorpresas. Bueno, Roger, esta es la segunda parte de la cita romántica que te preparé. ¿Qué no me has dicho qué es? No, pero es que te preparé una cena deliciosa. Yo sé que te va a encantar con estas manitas tantas. Ay, sí. Y aparte te tengo otra sorpresa, y es que traje a un meserito para que nos atienda. ¿Un meserito? Muy, pero muy, pero muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la cita de piña. Y para amenizar esta cena, el toque más especial, mi súper amigo Winder, él es un súper cantante. También te traje otra sorpresa súper bonita, e invité a un amigo. ¿Role? Nunca te voy a dejar, nunca te voy a marchar, nunca voy a renunciar a tus besos. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa. Roger, espero que te haya encantado. Sé que te encantó la cena, y espero que te des cuenta de que yo te quiero mucho.